10 preguntas más que te pueden salvar si te salen en el examen de la DGT, la teórica más fácil y más cerca con este método revolucionario de videotest. Acompaña tu clase teórica de tus test con los videotest como complemento perfecto a explicaciones cuando ya no tienes más ganas de hacer test pero no te importa estar viendo un vídeo, por ejemplo, de YouTube. Vamos con la siguiente tanda de 10, ese cartuchito de 10 preguntas que te pueden salir en tu examen teórico y que quiero que lo apruebes. ¿Estás preparadísimo, preparadísima? Sí, pues vamos con la primera. ¿De acuerdo? Muy bien, los conductores de motocicletas ¿Tienen permitido el uso de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco con fines de comunicación o navegación? A. Únicamente en pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción B. Sí, siempre C. Sí, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción La A casi podría ser si uno tuviese la primera palabra de él únicamente porque es verdad que cuando te sacas el carne de moto en las prácticas de circulación se utiliza este tipo de dispositivos y estamos completamente autorizados a llevarlos tanto el profe como el alumno El sí siempre que es la B M. Latam Siempre Imagínate que ese dispositivo que llevas no está homologado o te pone en peligro ¿Ves? Y sí siempre cógelo siempre con pincicas ¿Vale? Letra C. Sí Está permitido De hecho ya hay mucha gente que lleva el casco El casco ya está preparado incluso para este tipo de dispositivos Pero es evidente que aparte de estar homologado no debe afectar a la seguridad en la conducción Así que nos inclinamos por la C ¿De acuerdo? Clic, clic Los conductores Tienen la obligación de conducir sin distraerse y con la precaución y el cuidado necesarios para A. No perder en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía especialmente aquellos cuyas características los hagan vulnerables o más vulnerables B. Producir en la vía o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular y C. Entorpecer la libre circulación, la parada o el estacionamiento La verdad es que yo pondría las tres De lógica, pero es verdad Un conductor está obligado a no entorpecer Está obligado a no producir daños o efectos que modifiquen Ya, pero si nos vamos al texto Los conductores, el contexto legal tienen la obligación de conducir sin distraerse y con la precaución se refiere al tipo de conducción que deben llevar ¿De acuerdo? Así que nos inclinamos por la A que me dice Los conductores tienen la obligación de conducir sin distraerse y con la precaución y el cuidado necesarios para no poner en peligro Es decir, se refiere a su circulación El resto es correcto, pero el resto no se refiere al tipo de circulación Aquí sí Cuidado necesarios para no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía Especialmente a aquellos cuyas características les hagan más, perdón, más vulnerables ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente La tenencia de la licencia o del permiso de conducción ¿Podría acreditarse su presentación digital? Por medios digitales Me dice A. Sí Tanto física como digital B. No Únicamente se puede acreditar de forma física Y C. El permiso de conducción Sí La licencia únicamente se puede presentar de forma física En los tiempos que corren en el mundo digital en el que vivimos Vamos a decir que sí Que tanto la puede presentar de forma física Como en forma digital ¿De acuerdo? Muy bien Pasamos a la siguiente ¿Qué aportan a la seguridad vial Los sistemas avanzados de ayuda a la conducción? También conocidos como HADAS A. Mejoran dotablemente la seguridad activa del vehículo B. Disminuyen el tiempo de reacción del conductor Y C. Permiten al conductor reducir su nivel de alerta Vale Vamos a empezar por la última O sea Me pongo sistemas de seguridad en mi vehículo Para así yo ir más tranquilo y olvidarme de la seguridad Claro Claro, claro Pues de eso nada La C no 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 Tú tienes que llevar siempre el mismo nivel de alerta ¿Ves? De hecho queremos ir más seguros Es decir Ve con el mismo nivel de alerta Y encima lleva sistemas que te ayuden A mejorar tu conducción B. Disminuyen el tiempo de reacción del conductor No Porque no son cosas que me afectan a mí directamente O sea No es un traje que me ayuda a ser más rápido A darme más cuenta de las cosas Son cosas que lleva tu vehículo ¿De acuerdo? Son cosas que mejoran tu seguridad Tu seguridad activa Recuerda que la seguridad activa en nuestro vehículo Es aquella encaminada a evitar el accidente Así que nos quedamos con la A Porque las hadas mejoran notablemente la seguridad activa de nuestro vehículo Y así evitar el accidente Y no te confíes y no bajes tu nivel de alerta Los conductores ¿Están obligados a comportarse de forma que no causen daños al medio ambiente? A. No Únicamente están obligados a no causar peligros B. Sí C. No Solamente están obligados a no entorpecer indebidamente la circulación Ni causar peligro ni daños a los bienes En un tiempo en el que se habla Es tan relevante la información sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente Sobre no dañar Sobre no contaminar más De lo que ya contaminamos Es evidente que estamos obligados a comportarnos De manera que no causemos daño al medio ambiente La respuesta correcta es Sí Estamos obligados ¿De acuerdo? Clic clic Los conductores menores de edad En ningún caso podrán circular por las vías Con una tasa de alcohol en aire expirado Superior a Es superior a mí A. 0,15 miligramos por litro B. 0,25 miligramos por litro C. C. Cero miligramos por litro Los menores de edad deben tener una tasa 0,0 ¿Queda claro? Voy a ser malote Todos deberíamos tener una tasa 0,0 Alcohol y conducción Neste pa compatible La respuesta correcta es la C Menores de edad 0,0 miligramos por litro Pasemos a la siguiente Conducir utilizando manualmente Con las manos Dispositivos de telefonía móvil ¿Puede suponer la pérdida de puntos? A. Sí B. No Si el vehículo no dispone de manos libres Tendría que poder llamar C. No En ningún caso Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puedes suponer evidentemente la pérdida de puntuaciones ¿Qué precaución puede adoptar para evitar el riesgo de atropello a ciclistas? No queremos atropellar a ciclistas A. No hacer señales acústicas cerca de ellos B. Iniciar un adelantamiento cuando se acerque un grupo de ciclistas en sentido contrario Y C. Utilizar señales luminosas para avisar de su propósito de adelantarles Vale Lo del uso de señales luminosas para avisar de nuestro propósito para adelantarles Queda un poco como, ¿sabes? Es que no tienen espejos retrovisores para darse cuenta que les estás haciendo luces Como cuando vas en otro coche La C. Se cae por su propio peso ¿Vale? La B parece verdad Ahora dice, ¿qué precaución debo tomar? Dice, no iniciar un adelantamiento cuando vienen vehículos ciclistas en sentido contrario Ya, pero, ¿y si las circunstancias dan seguridad suficiente como para poder realizar el adelantamiento con seguridad? ¿Ves? Parece que era la B, pero no lo es Porque no es en todos los casos en los que vienen ciclistas En sentido contrario Imagínate que en sentido contrario tengo dos carriles Y los ciclistas van por el carril derecho o por el arcén Tengo todo un carril libre para mí Lo que tomaré como precaución para evitar riesgos Es la B es la de no hacer señales acústicas cerca de ellos Porque asustarlos podemos Y caerse también y crear situaciones de pericolo ¿De acuerdo? Así que no haremos señales acústicas cerca de ellos Para evitar riesgos de atropello a ciclistas Venga Tomar un café o tomar un té ¿Son estrategias eficaces para reducir la tasa de alcoholemia? Ah, sí Me tomo un café, me tomo un té y se reduce la tasa de alcoholemia B, no Aunque masticar café en grano Reduce la tasa de alcoholemia Y C No Bueno Está claro que tomarme un café o un té No va a reducir mi tasa de alcoholemia No, claro La A no puede ser La de masticar un café Eso Te digo yo que son leyendas urbanas De eso nada Masticar café Falacia No rebaja el nivel de alcoholemia La respuesta correcta es No No es una estrategia eficaz Para reducir la tasa de alcoholemia Si has tomado alcohol Lo único que puedes hacer es Esperar el tiempo suficiente para que haya bajado Y ya sabemos que Sube muy rápido Y baja muy lentamente Pasamos a la siguiente ¿Por qué es aconsejable Circular en vías urbanas Respetando en todo momento La velocidad establecida Para cada tramo de la vía? A Porque la mayoría de atropellos Con muerte del peatón Se producen en vías urbanas B Porque las multas Por exceso de velocidad En vías urbanas Son más caras Que en vías interurbanas Y C Porque el motor de un vehículo Consume menos combustible Si trabaja A altas revolucioneses La C Es que no la acabo yo de entender Cuando un coche trabaja A altas revoluciones Consume más La C Descartadísima ¿Vale? Yo no No voy respetando Las normas Solo porque No me pongan multas Los motivos Son seguridad Evidentemente Evitaremos la multa Pero Lo importante Lo fundamental Que es Pues voy a respetar Las normas De velocidad En poblado Porque la mayoría De los atropellos Con muerte Del peatón Se producen En vías Urbanas Piensa Piensa que un atropello A 50 km por hora Puede suponer Una probabilidad De casi el 90% De que ese peatón Muera Por eso Hoy en día En muchas ciudades Se pacifica La circulación Y se pone Y se pone Y se pone como velocidad Máxima 30 km por hora Se reduce Casi en la mitad O un poco más La posibilidad De morir Ahí tenemos El motivo Porque la mayoría De atropellos Con muerte Del peatón Se producen En vías Urbanas Así que Si a 50 El daño Es muy grande Imagínate A 60 O a 70 ¿De acuerdo? Muy bien Pues ya hemos acabado 10 preguntas más De examen Que ojalá te salgan En el test De la DGT Porque ya no tendrás duda Y no La vas a fallar Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego